Amor, mucho tiempo ya ha pasado, desde que no estás conmigo, mi vida está vacía Siento que no respiro, porque tú no estás conmigo, la vida ya no me importa, a tu lado me siento feliz Quiero más de ti, venga ya no puedo estar sin ti, solo quiero una oportunidad, para demostrar que puedo hacerte feliz Quiero más de ti, venga ya no puedo estar sin ti, solo quiero una oportunidad, para demostrar que puedo hacerte feliz Ha pasado ya los años, sigue pasando los meses, pero este corazón siempre a ti te pertenece Quiero más sincero por ti, cada día crece y crece, está fuerte lo que siento que nunca desaparece Y poco a poco voy muriendo, porque ya no puedo verte, esta sensación mami de querer tenerte Quiero más de ti, quiero volver a conquistarte, déjate y el mar de va, tan solo quiero amarte Yo ya no puedo, es que me haces falta, sin tu cariño beba ya no quiero seguir Amor, yo ya no puedo, es que me haces falta, sin tu cariño beba ya no puedo seguir Quiero más de ti, venga ya no puedo estar sin ti, solo quiero una oportunidad, para demostrar que puedo hacerte feliz Quiero más de ti, venga ya no puedo, es que me haces falta, sin tu cariño beba ya no puedo estar sin ti, solo quiero una oportunidad, para demostrar que puedo hacerte feliz Como siempre, cantándole al amor, Tito Flow Me descarto en la madrugada, no duermo si no estoy con ti, dolor aún sigue aquí en mi cama, y tu voz en mis oídos Soñé a las tres de la mañana, recuerdos que aún siguen vivos, todavía veo fotografías, de lo que un día tuvimos No te dije, que sin saberlo eras mi todo, y ahora quedo solo en esta oscuridad Si yo te volviera a tener, te abrazaría otra vez, y daría mi vida, por estar contigo Si yo te volviera a tener, cambiaría el pasado, por besarte otra vez, y daría lo que fuera, por volverte a sentir, otra vez Sintiendo que, sabiendo que te amas Deseándote y amándote en llamas Yo quiero que sepas que soy yo, el hombre que te ama con pasión Pero estás dormida, mi amor, y el sueño te domina Despierta corazón, que te estoy quemando y no jodé Tal vez esta noche moriré, tú estás dormida Amor, 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 en llamas 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 Mi amor, pinto flor, la puré ¿Cómo puedes decir que no ha pasado nada después de todo el dolor que causaste en mi corazón? Te quise hasta morir desde tu partida y ahora vuelves tranquila cuando ya se acabó el amor Y es que sin ti me perdí en un largo invierno El dolor se me hizo eterno y hoy resulta que tú Ahora, ahora dices que me amas Ahora que no queda nada Y te mueres de amor por mí Ahora, después que te lloraba ríos Después de lo que yo he sufrido Ahora por fin Ahora sabrás lo que me hiciste vivir Ya pude Master Record Lo cual no queda nada después de lo que tú Gracias.